Por la espalda aparece ahí, escondidito Boranote, Boranote en la tierra de los gigantes, Boranote cayó, será tiro libre, será para Católica al borde del área. La repetición se llena de amagues, Boranote, sí, lo pisa, por supuesto, y muy al límite, está jugando, ya lo digo, Julián Fernández. Lo cierto es que hay una posibilidad, ya terminando el farol a Pérez, viene Lobo... Gol, gol, gol... ...contra tiro libre, golazo de Lobos, dos para la Católica, uno para Palestino. Golazo, porque estaba bien ubicada la barrera, cuatro hombres, también Sebastián Pérez es bien ubicado, pero miren, esta imagen es maravillosa. Solamente aplaudir la ejecución, en este caso de Carlos Lobos, para anotar el segundo de Católica, decíamos, ahora tiene una oportunidad a través del balón detenido, a través de un tiro libre, y lo ejecuta muy bien. Es historia, el primer tiempo de San Carlos.